Parece que la muerte de Halo Infinite, a pesar de no estar próxima, es inminente. Fue en un stream realizado por 343 donde se nos reveló el nuevo contenido para el juego, en donde se tomaron un momento para decir que pese a continuar trabajando con el actual Halo, ya tenían a un equipo aparte realizando la nueva gran aventura de la franquicia. Y aunque no lo parezca, hay suficiente información que nos podría dar una buena idea de lo que podemos esperar. Pero creo que algo muy interesante y que las personas le están dando muy poca importancia, es el hecho de que 343 ya no es la misma de hace 10 años, por lo que podríamos esperar algo muy diferente. No perdamos el tiempo y vamos allá. Le mando un saludo rápido a Jim Lugane o Lugane, ¿cómo se pronuncia hermano? Y a Steven O'Farnel por su apoyo de 20 pesotes, un abrazo. Y también un saludo para mi compadre Aarón Hernández que me apoyó con 50 pesotototes. Les agradezco de todo corazón. Si quieres apoyar la opción de super gracias, la tienes ahí abajito del video. Bueno, primero que nada debemos hablar de lo que aceleró el proceso de esta nueva entrega. Y sí, estoy hablando de Halo Infinite y sus supuestos 10 años de duración. Desde un inicio ya se había pensado como un juego tipo servicio, pero pues todos sabemos cuál fue el lamentable estado en el que se lanzó, lo cual le dio una muy mala imagen al juego. Poco después se comenzaría a hablar de un barrel royal en este universo. Un modo añadido al multijugador de Infinite, el cual estaba siendo desarrollado por Certain Affinity, y se le conocía como Tatanka. Y para muchos, esta sería la salvación de la sexta entrega del jefe maestro. Como a los fans de Halo, Diosito siempre nos elige para luchar sus peores batallas, comenzaríamos a tener malas noticias tras malas noticias. Muchos insiders comenzaron a decir que ya no se estaba trabajando en Tatanka. Y no solo eso, sino que también este barrel royal había sido cancelado. Súmale también a que Sketch en múltiples ocasiones dijo que, jaja, ¿quieres un DLC del modo campaña? Pues mejor te damos otra skin cara para tu armadura. O sea, nos confirmó que no habían planes futuros para un DLC de modo historia para Infinite. Todo parecía ir de mal en peor. Hasta que comenzaron a haber pequeñas chispas, pequeñas lucecitas en el aura oscura en la que estábamos pisoteados los fans de Halo. Rumores decían que Tatanka ya no solamente era un barrel royal, sino que ahora se había transformado en algo más grande. Un juego completo. No se sabe si con completo se referían a un juego exclusivamente multijugador, o bien al clásico modo versus y online, junto a un nuevo modo campaña. Según, ya no se habían podido extraer nada de los datos de Halo Infinite, porque se le había encargado a Certain Affinity, que aparte de volver este modo barrel royal en otra cosa, se estuviese realizando en Unreal Engine. Es decir, se haría un reinicio. Creo que no necesito explicar el tipo de motor gráfico que es el Unreal Engine. Lo único que debemos mencionar es que este podría ayudar a agilizar el proceso del próximo juego. No solo eso, tendrían a muchas más personas capacitadas que saben usar la herramienta, a diferencia del Sleep Space Engine con el que se hizo Halo Infinite, el cual dio muchísimos problemas durante su desarrollo. Yo creo que ya han visto muchos ejemplos de cómo podría verse Halo en ese motor gráfico. Muchas personas que son programadoras han hecho demos sobre esta querida franquicia corriendo ahí. Y obviamente tenemos potentes gráficos y cabe mencionar que estos ejemplos, los hicieron pequeños equipos de 2 a 5 personas. Imagínate que podría ser un estudio de 400 empleados como 343. Y esto fuera de ser cualquier rumor, Shoto está prácticamente confirmado, debido a que 343 hasta hace poco estaba buscando trabajadores con experiencia en el motor gráfico de Epic Games. Otra cosa que debemos tomar como especulación es el hecho de que 343 dice que ya está trabajando en un nuevo juego. Pero cuando se le hizo la entrevista a Max Hoverman, confirmó que ellos también continuaban trabajando en un proyecto de Halo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Durante la transmisión, Sketch mencionó que estaban trabajando ya en algunos proyectos, así en plural, proyectos. Lo cual llevó a muchos a pensar que quizás están realizando dos juegos de Halos diferentes, todo al mismo tiempo. Quizás para tener menos tiempos de esperas entre juego y juego, e inclusive podríamos contar con dos modos campañas diferentes, pero a lo mejor con un mismo modo multijugador, es decir, compartido entre ambos. Muchos otros creen que en realidad Certime está colaborando otra vez con 343 para que el juego nuevo salga completo a diferencia de Halo Infinite, es decir, 343 se encargaría del modo campaña y Certime Affinity del modo online. Para que el trabajo sea repartido, obviamente, y no sea tan pesado, reutilizando y aprovechando lo que tenían planeado para Tatanka. Yo acá aprovecharé a meter uno de mis deseos más grandes, y es que me encantaría que fueran dos juegos distintos por el simple motivo de que me gustaría mucho de que Halo volviera a tener spin-offs, que no solamente se quedaran en los libros y en los cómics. Pese que hay muchísimos libros buenos, no vamos a negar que a la mayoría de las personas no les gusta leer. Conocieron Halo por los juegos, y los juegos fueron los que volvieron grande a esta franquicia. Así de claro. Aparte del hecho de que esas grandes historias que se están contando en los libros, podrían fácilmente traducirse a un juego. 343 hace algunos años reveló que no tenía intenciones de hacer un nuevo Halo Wars, sin embargo, no mencionó que la tripulación del Spirit of Fire jamás volvería a ser utilizada. Es más, con la última actualización en la que agregaron las armaduras Mark IV, se ve la intención de seguir manteniendo relevantes a estos personajes. Es más, la operación se llama Spirit of Fire, y con ese final eliminado de Halo Infinite, en el que el piloto y el jefe al parecer veían una nave aliada a lo lejos, muchos todavía tenemos la esperanza, de que en algún momento el Capitán Cutter, junto al equipo rojo, y su vieja pero poderosa y épica nave, hagan su aparición de nuevo en la franquicia. Yo quisiera que antes de que el jefe y estos personajes se encontraran, que pudieran hacer equipo, pudiésemos tener un juego de ellos, aparte de la franquicia principal. Quizás ya no en un juego de estrategias como Halo Wars, pero a lo mejor sí en primera persona, lo que probablemente atraería más la atención a aquellos que solamente juegan Halo en primera persona, y obviamente con Jerome como protagonista. Es más, si en Infinite ya tienes un modelo extremadamente bueno de la armadura que usa el equipo rojo, reutilízala, haz un gran juego de Halo con este equipo luchando contra los desterrados en el arca, y que al final del juego puedan dar un salto de sli espacial, y encontrarse con el jefe maestro, o atravesar un portal o algo así, o al revés, que sea el jefe el que vaya al arca. Porque verán, hace unos días los fans de Halo estaban loquitos por la salida de Helldivers 2, un juego exclusivo para la Playstation 5 y el PC, el cual es cooperativo, y muchos vieron un enorme parecido a los ODSTs, pues igualmente, descienden desde el espacio en cápsulas, y se enfrentan contra alienígenas. La verdad es que tanto Halo como Helldivers se inspiraron mucho en Starship Troopers, una película de los noventas que trata sobre marines espaciales. De hecho, si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo mi video de películas y libros que inspiraron a la creación de Halo, ahí te hablo muchísimo más de esa película y otras cosas más. La cosa es que los fans de Halo comenzaron a preguntarse por qué ellos tienen un juego parecido a ODST, y nosotros no, a lo que un ex trabajador de 343, Kevin Smith, el cual trabajó en el estudio durante 12 años, reveló que en su tiempo, ellos dieron ideas para juegos nuevos. Menciona que fueron entre 20 y 30 posibles ideas, las cuales fueron todas rechazadas. Ahora, si bien menciona que muchas de estas ideas eran sobre multijugador y juegos de ODST, puede que también estuviese hablando sobre spin-offs que fueran enfocados en el Inquisidor, o algún otro equipo Spartan, o puede ser que incluso en un Halo Wars 3. Pero nuevamente, todas esas ideas fueron descartadas. La pregunta sería, ¿por quién? ¿Quién rechazó varias de esas posibles buenas ideas? ¿La antigua administración bajo el mando de Bonnie Ross? ¿O bien por la misma Microsoft, la dueña de Xbox? Si en el dado caso fue por Xbox, no creo que su idea de lanzar varios juegos de Halo, hechos por otros estudios, haya cambiado. Aunque hace un año aproximadamente, después del fracaso y evidente decepción por parte de Halo Infinite, aparte de los despidos masivos, insiders comentaban que la idea era prestar la IP de Halo a otros estudios, dígase un Bethesda, o un ID Software los encargados de Doom, o quién sabe si un Tango Gameworks, los encargados de Evil Within, y más recientemente de Hi-Fi Rush, para que múltiples entregas del jefe maestro u otros personajes fueran lanzados sin la necesidad de esperar aproximadamente 5, 6 o 7 años. La idea supuestamente era también darle variedad. Un juego en tercera persona, por ejemplo, otro juego de estrategia, un juego survival horror, donde los enemigos principales serían los Flood, un juego donde los protagonistas sean élites. Hay muchísimas ideas por explotar, y el universo de Halo es tan enorme y vasto, que siento actualmente está siendo desperdiciado. La variedad siempre va a ser buena, Con el anuncio de que el nuevo exclusivo de Xbox, Indiana Jones sería en primera persona, muchas personas comentaban en el trailer que no les atraía el juego, por el simple hecho de estar en primera persona. Decían que les mareaba, y otras cosas que solamente los casuales randoms dirían. Pero adivinen qué, los casuales son los que compran juegos. Y dense cuenta como incluso la perspectiva de la cámara puede influir en las ventas. Puede hacer que alguien compre tus juegos o no. A mí muy en lo particular me gustaría que Halo se transformase algo así, como lo de Warhammer 40.000. Que si ustedes ven su catálogo, es enorme. Y no solamente tiene juegos en tercera persona, tiene juegos de estrategias, tiene algunas otras cosas locas, pero su universo está extremadamente aprovechado. Ahora, en dado caso de que los que hubiesen rechazado las ideas fueran los de 343, hay una posibilidad de que pronto pudiésemos estar jugando cosas diferentes a los juegos de disparo en primera persona. Y sin la necesidad de que el jefe maestro sea el protagonista. Pues como bien lo mencioné, a principios del 2023, Microsoft Xbox realizó muchísimos despidos que prácticamente dejaron a 343 sin dos tercios de su personal. En su momento, esto fue muy mal visto, porque prácticamente estaban dejando el estudio a cargo de Halo con poquísimas personas. Pero podría ser que estuviesen haciendo una limpieza. Es más, poco antes, la cabeza de estudio, Bonnie Ross, anunciaba su renuncia, supuestamente por asuntos personales, aunque muchos piensan que fue despedida internamente y silenciosamente. Otros de los encargados parecen haber salido del estudio también, como el calvo de Frank O'Connor, el cual llevaba trabajando de Halo desde la época de Bungie. Otras cabezas buenas también se fueron, como por ejemplo Joseph Staten, el cual muchos ya sabrán, es el escritor de Halo 2, y director también, y escritor de Halo 3 o de ST, dos de las campañas que en mi opinión son las mejores. Ahora el estudio está bajo el liderazgo de Pierre Hines, el cual muchos le tienen confianza debido a que él fue el que revivió la Master Chief Collection en su momento. Y quién sabe si con este cambio de administración no vienen nuevas ideas para múltiples juegos. Y es que amigos míos, esa es otra cosa a la cual se le está dando muy poca importancia. El 3-4-3 que hizo Halo 4, Master Chief Collection, Halo 5 y Halo Infinite, ya no será el mismo que haga Halo 7, 8 o 9. Ya desde los juegos anteriores, los escritores cambiaban en cada entrega. Los diseñadores de niveles, es más, el estilo artístico no se parece casi en nada entre Halo 4 y Halo 5 y Halo Infinite. Quiero que se imaginen cómo serán los nuevos juegos con una 3-4-3 renovada, casi desde las raíces. Puede ser que incluso se deba al cambio de administración que ya estén haciendo una nueva entrega de Halo. Ojalá este estudio no haga tantos reinicios suaves como estaba acostumbrada la 3-4-3 anterior, los cuales siempre se veían muy influenciados por los comentarios de los supuestos fans de Halo. Y a veces, mirar las críticas y hacer caso a estas, está bien. Pero muchas otras veces, los comentarios solamente son con el afán de soltar bilis en contra de un juego o un estudio. Y ahí es donde debes ignorar a estos supuestos fans de la franquicia. Muchos creen que el nombre de 3-4-3 está manchada por los antiguos 3 juegos lanzados. Yo no lo creo así. Pero siempre existe la posibilidad del cambio de nombre. Ya pasó con The Coalition, los actuales encargados de la saga Gears of War, y no sería loco pensar que para este nuevo inicio, se empiecen a tomar medidas drásticas. Un cambio de nombre de estudio podría dar una nueva perspectiva de que son personas diferentes realizando un nuevo juego de Halo. Para que los bobos que piensan que 3-4-3 hizo puras cosas malas, no lo relacionen nuevamente con algo negativo. Veremos qué pasa en el futuro. Mientras tanto, te invito a que comentes allá abajo qué piensas tú sobre todas estas cosas. ¿Le tienes confianza al nuevo 3-4-3? ¿Le tienes esperanza a la nueva entrega de Halo? ¿Piensas que pueden haber múltiples juegos en los años que vienen? Déjame leer todas tus ideas, sin nada más que decir, la IA más sofisticada de la ONI se despide. Este video fue editado por una persona diferente, así que denle la bienvenida. Si les gustó, pueden visitar su canal, el cual estoy dejando en la descripción. Black Box, fuera. 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 Gracias por ver el video.